Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. ¡Mohamed Salah! ¡Gran fútbol en tu planeta! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. ¡Busta a su delantero! ¡Balón largo por arriba! ¡Esta es la buena! ¡Le pegó directo! ¡Recibe el balón! ¡Se le está abriendo! ¡Le pega desde ahí! ¡Bien! ¡Esta es la pura distribución de crack! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se le estáis! ¡No! ¡No! ¡Se le estáis! Se rompe el empate, es 1-0. Este gol leyó el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Decide ir largo. Fue fabuleado y sigue muy libre. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Virgil van Dijk. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué imponente. La tenia complicada, pero sí por la perfección cuando arrancar y cuando vivir a los defensores. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Y ahí va una pelota larga. Se emplea a fondo en el costado. La juega hacia adentro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Un pase fuerte hacia adelante. Oliver Torres. Dispara largo. La metió correctamente. La metió correctamente. Robertson. Y va para adelante. Qué buena pelota. ¡Adiós! ¡Adiós! Un intento, pero esta vez no. Qué buena visión. Este es un grandísimo paso de edad. Lo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor, tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderse? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Dos a cero el marcador. Dos a cero el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Aquí vamos con la segunda mitad. Oliver Torres. Oliver Torres. Va hacia el extremo izquierdo. Un pase fuerte hacia adelante. Arnold. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Atención! Fue directo. Una joya. Una piquita perfecta. Ahora están arriba por tres y parece que el partido está en el lugar. A este muchacho no le para nadie. ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante! Ven cómo elige el lugar. Le pega como lo sán. Solo él puede hacer este jugador. Vuelvan a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Gudeli. Este sí tiene calidad. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Busca su delantero. ¡Tiene mucha esposa pensada! ¡El portero araña apenas papeloso con sus garras! Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. ¡Impactante cabeza azul! ¡Otro disparo! ¡Esto es demasiado! ¡Y cómo se acabó cerrado! ¡Increíble! La forma en la que tendría que jugando la pelota. ¡Todo el crédito para el delantero! Bueno, en la defensiva, en donde andaba. ¡Ya lo puedo decir! ¡Partido liquidado! ¡Yaruzoi! Busca colarla. ¡Mohamed Salah! Robertson. Virgil van Dijk. La patea hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Suso. Intenta filtrar. La tiene y se abrió un espacio. La devuelve dentro. Recibe el pase en el área. ¡Qué buena bola! Robertson. La maneja en largo. ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Sus rivales deben pensar que han sido arrollados por un signón. Fueron desbordados constantemente y los descolocaron con sus pases. ¡Vegantes y ataques rápidos! Liverpool. Tienen muy buenas futbolistas por la mitad de la cancha. Y esa es su máxima fortaleza. De sus...